Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa. Pues una semana más hablando de historia y lo hacemos con Don Pío Moa, aquí en Una Hora con la Historia. Don Pío, ¿cómo estamos? Bien, aquí. Muy buenas tardes. Don Pío, antes de meternos en materia, llevábamos un tiempo repasando el papel de España en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo cómo se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, la posibilidad de que ganara Alemania, luego cómo la cuestión en la campaña oriental se fue torciendo. Pero podemos, si le parece, comentar algunas reflexiones que haya hecho en el blog Más España, Más Democracia. Sí, muy bien, porque estamos en un momento que es importante, sobre todo por la protesta que es de esperar que sea masiva por la política anti-española del doctor con sus indultos. Esos indultos vienen a ser una repetición, por así decir, del delito, del auténtico crimen que cometió Zapatero rescatando a la ETA de la ruina. Bueno, pues siempre se olvida cómo, a partir del discurso del rey, cuando la intentó una golpista en Cataluña, pues el PP se vio obligado a aplicar un artículo de la Constitución y al mismo tiempo lo saboteó, de tal manera que los separatistas mantuvieran todas sus bases de poder y sus recursos propagandísticos dentro y fuera de España. Esto es lo que hizo el PP. Algunas cargas policiales y cosas así, al mismo tiempo humillando a los policías de muchas maneras, metiéndolos en un barco, en fin, de cualquier forma, ¿no? En el PP, sí, sí. Bueno, también se olvida que los golpistas no están en la cárcel, bueno, están más o menos, porque es una cárcel un poco de pandereta, pero bueno, pero están allí por iniciativa de Vox, no del PP. Y no se debe olvidar que el PP permitió la huida, entre comillas, de Puigdemont, y permitió la actividad diplomática y de propaganda intensísima que hicieron en toda Europa, y no solo en Europa, los separatistas. Sufragada directa o indirectamente por el Estado, con sus embajadas, como si fueran ya una nación. Eso llevan ya mucho tiempo así. Y no hay que olvidar que, gracias al PP y al PSOE, los estatutos actuales de Cataluña, Vascongadas, etc., están a un paso ya de la secesión. Por ello, el problema de los indultos es si se consigue, para el PP me refiero, el problema para el PP es si se consigue presentarlos a la gente como una forma de apaciguar las aguas, incluso como una derrota del separatismo, que es como se está presentando. Ahora hay mucha gente diciendo que Junqueras prácticamente ha renunciado al separatismo. Y no, lo único que ha hecho es una trampa que ya estaba diseñada, se llama un caballo de Troya, o sea, hacer un regalo al gobierno para obligarle a hacer a su vez otro. El regalo, como dice Junqueras, es que un referéndum unilateral es muy difícil, pero se puede llegar a un acuerdo de un nuevo referéndum, se puede llegar a un acuerdo con el doctor, que seguramente ya lo han hablado y ya lo han acordado. Por supuesto, el doctor ha dicho que no habrá referéndum, pero cada vez que dice una cosa, el doctor quiere decir que va a hacer lo contrario. De manera sistemática. Y ha seguido saliendo bien hasta ahora, debido gracias al PP. Bueno, es que el PP, claro, está dividido, porque se le plantea un problema. ¿Se conseguirá presentar el crimen como un bien o tendrá un coste demasiado elevado para el partido? Y por otra parte, ¿no es una suerte que el desgaste corra principalmente a cargo del PSOE? Sí, es una suerte, pero el desgaste también puede afectar, y está afectando ya al PP, dividiéndolo además. El PP está en una posición difícil, porque quiere los indultos, pero no quiere perder una masa de votos. Y esto se manifiesta en que los capitostes del partido, los varones que le llaman, ¿no?, se desentienden de la manifestación de este domingo, lo cual, indudablemente, no harán nada por organizarla ni por movilizar a la gente. Mientras que dan a entender que el problema está en vías de solución, con la declaración de Junqueras, y con la crisis que se ha abierto aparentemente entre los separatistas, y que por tanto no hace falta hacer ya nada concreto, ¿no? Ya la cuestión está resuelta. Por supuesto que los separatistas están permanentemente en crisis entre ellos, y al mismo tiempo están avanzando siempre, también contra España. Lo están analizando, o los órganos de propaganda mediática del PP lo están analizando así. Y Casado, pues está cogido en la trampa, no sabe qué hacer con la foto de Colón. En España la política gira siempre en torno a fotos, a imágenes, a ver quién da tal imagen o tal otra. Es un puro truco de ilusionismo desde hace muchos años la política aquí, ¿no? Porque el problema para el hombre del máster es que ha surgido Vox, lo cual, como el discurso del rey ante el referéndum, le obliga a hacer lo que no quería hacer de ningún modo. Y harán, como siempre, fingirán estar en contra de los indultos y al mismo tiempo desactivar cualquier resistencia a ellos. Recordemos otra gigantesca fechoría perpetrada por el PSOE cuando la colaboración y el rescate de la ETA por Zabatero. En aquel momento, la COPE y algunos otros organismos, pues, fomentaron una gran manifestación, en gran parte espontánea, una no, varias, ¿no? Y, o sea, que surgió una resistencia popular en forma de manifestaciones gigantes, ¿no? El PP no tuvo más remedio que hacer algo. Se puso a la cabeza y, en una protesta masiva contra el gobierno colaborador y rescatador de la ETA, le Rajoy la transformó en una manifestación contra la ETA, una ETA que estaba ya casi desmantelada precisamente por Aznar. Con eso desvió la cuestión, la llevó a la nada y enseguida se olvidó. Se habían hecho manifestaciones, se habían cumplido y ya no había más que hacer. Recuérdese también que con el estatuto anterior hizo el PP una gran recogida de firmas que deben estar durmiendo en algún almacén de por ahí del partido, ¿no? Entonces yo dije que Rajoy era tan pro-Etarra como el PSOE. El caso del PSOE y de la ETA se comprenden. Comparten casi toda la ideología. En el PP es distinto. No se puede decir que comparta la ideología de la ETA. O sea, PSOE y PP son todos socialistas, antifranquistas, feministas, todo lo que le echen, ¿no? El PP no es exactamente lo mismo, pero los efectos prácticos son parecidos porque el PP carece de principios, carece de formación histórica e ideológica, por lo que se acomodan a cualquier orientación. O sea, que si ven que gracias a ello mantienen los cargos y los votos, pues ellos se ponen, o sea, adoptan cualquier medida, ¿no? Si queremos simplificarlo, pues España no es importante para el PP. Lo que les importa es lo que llaman Europa, que es la burocracia cada vez más totalitaria de Bruselas. Y a esa burocracia tampoco les importa gran cosa la integridad de España, pues lo que está en juego con los indultos es precisamente la integridad de España, contra la que tanto el PP como el PSOE no han dejado de dar pasos tras la iniciativa separatista. Así es. Su labor ha sido adormecer al mismo tiempo a la gente con una retórica ilusionista, ¿no? Pero quizás cuando se plantean los últimos y decisivos pasos se encuentre con una resistencia mayor que la esperada. Yo espero que así sea. Sí, así es. He hecho un pequeño comentario sobre la perversión sistemática del lenguaje, ¿no? Que campa por todo el mundo, ¿no? No solo por España, ¿no? Por ejemplo, una titulación, un pequeño inciso, Valientes y liberadas. Miles de mujeres han usado sus cuerpos como medio de promoción profesional. Veinte años más tarde creen que no estuvo bien y se acuerdan y culpan a quienes les facilitaron su carrera. En aquello de Me Too, si recordamos, ¿no? Sí, sí. Que sigue por ahí, ¿no? Antes se las llamaba liberadas y ahora se las prefiere llamar valientes. Y que son mujeres valientes. Hay miles de ejemplos. Por cierto que el doctor liberador de las mujeres envía a la Bienal de Venecia una serie de fotos, esa contribución de España, en las que una artista, entre comillas, orina de pie en diversos escenarios. Debe ser otra mujer valiente y liberada, como las del gobierno, a ver si pronto las vemos imitando ese arte, ¿no? Esto me recuerda a un comentario de Cela en sus memorias. Cela odiaba la cursilería, quizá más de la cuenta, porque llegaba a tener una visión de la sexualidad casi zoológica, ¿no? Pero decía un comentario, dice, es una mujer muy valiente. Dice, puta, ¿quiere usted decir? Dice, sí, eso. Es la perversión del lenguaje que se hace ver las cosas al revés de lo que son. En el blog estoy también, voy a iniciar una recopilación de artículos en los que he criticado a diversos, llamados historiadores, académicos, científicos, ellos mismos se ponen los mejores títulos, ¿no? Y que son verdaderamente pura charlatanería, ¿no? He empezado con uno sobre Gabriele Ranzato, un historiador italiano, que ha tratado la guerra civil y cosas por el estilo, ¿no?, aquí de España. Y que, claro, en fin, recomiendo que se lea, ¿no? Que se lea. Seguiré con otro sobre Tusell, Tuñón y Rey Tapia, que también he tratado, claro. Es que los he sacudido, por decirlo de una manera vulgar, una y otra vez. Han sido siempre incapaces de responder. Les he planteado el debate. O sea, nadie tiene la verdad absoluta. Venga, de acuerdo, ustedes dicen que yo digo mentiras. Pues demuéstrenlo. Jamás han podido hacer nada de eso. Y entonces, pues, estoy recopilando eso porque llegó un momento en que ya te cansas. Para que, o sea, ya las cosas han quedado muy claras, ¿no? Así es. Bueno, pues, vamos a ver. Otra cosa que estoy haciendo en el blog es un ensayo sobre la necesidad de una política internacional para España. Una política internacional que, en mi opinión, debe basarse en la neutralidad frente a los conflictos exteriores. Los grandes conflictos que pueden resultar muy destructivos para España, ¿no? Recordemos que tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial España se mantuvo al margen, con lo cual se libró de problemas gravísimos. Decían, además, que no entró, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial por impotencia. No, en la Primera Guerra Mundial entraron casi toda Europa y países mucho más impotentes, por decirlo de alguna manera, que España. Entre ellos, Portugal. Portugal entró, sufrió una masacre con los pobres soldados que mandaron como carne y cañón al frente. Y de ahí salió, además, una de las crisis más devastadoras que sufrió Portugal en el siglo XX, ¿no? Que casi terminó en Guerra Civil. Bueno, pues, aquí querían muchos, intelectuales muy listos, decir que España tenía que intervenir, porque si no se quedaba al margen de la historia. O sea, no solo no intervino, sino que además desarrolló una actividad humanitaria con los presos, etc. Y aparte de eso, vendió, o sea, tuvo la ocasión de desarrollar la economía como nunca antes, ¿no? Durante un tiempo. Bueno, luego, estoy tratando de mostrar cómo esa actitud de neutralidad en las dos guerras mundiales debe ser un principio de política exterior fundamental, como lo es en Suiza o lo ha sido en Suecia, por ejemplo. Que esos dos países también permanecieron neutrales en las dos guerras mundiales, ¿no? Y creo que para España es precisamente la posición. Lo que pasa es que hay que fundamentarlo de una manera teórica y analizando cómo se ha desarrollado a lo largo del siglo XX y cómo, sobre todo, cómo se desarrolla a partir del 45, el 45 es el fin de la Segunda Guerra Mundial, que significó prácticamente la derrota de Europa, en el sentido de que Europa dejó de ser hegemónica en el mundo, como lo había sido durante cinco siglos, y en el sentido de que, en cierto modo, fue el fin de lo que se llama la modernidad. Es decir, la idea de que el ser humano tenía posibilidades ilimitadas y casi divinas. Y, de hecho, consiguió una posibilidad casi divina. El hombre no puede crearse a sí mismo, pero puede destruirse a sí mismo. Y, actualmente, ha adquirido la posibilidad técnica y científica de destruir a la humanidad, de que se destruya ella sola. Es una posibilidad que está ahí y está pesando de una manera semi-inconsciente y que motiva, por ejemplo, todos estos movimientos histéricos y medio apocalípticos y tal, que están en marcha, ¿no? Bueno, he tratado también, pues, cómo el europeísmo ha sido una plaga para España y lo sigue siendo. Lo estamos viendo en relación con lo de los indultos y demás. Como el PP es europeísta, no es españolista. O sea, ellos consideran que España debe satelizarse a lo que llaman Europa, ¿no? Una Europa sobre la que no tienen ni estudios ni nada. Porque el europeísmo en España tiene dos características. Primero, es muy fanático y antiespañol, porque considera la historia de España un fracaso, un desastre, una enfermedad, ¿no? Como decía Ortega. Y, en segundo lugar, ese europeísmo no proviene de estudios en serio sobre Europa, sobre la historia, sobre el desarrollo de Europa, sobre las ideologías. Entonces, no hay nada de esos europeístas españoles han sido casi incapaces hasta de escribir una buena guía turística de Europa, vamos a decir, ¿no? Un libro de viajes por Europa, ¿no? Por ejemplo, yo saqué, publiqué el libro España, una, digo, perdón, Europa, una aproximación a su historia, que ha tenido muy poco éxito. ¿Por qué? Porque no le interesa a nadie. Son europeístas, pero eso de Europa no le interesa a nadie. Es algo verdaderamente sorprendente, pero al mismo tiempo revela el bajísimo nivel intelectual que hoy predomina en el país, ¿no? El bajísimo nivel que se manifiesta también en la falta de debates. Por mucho que yo he intentado debatir sobre la guerra civil, el franquismo, etc., no ha habido manera. Son problemas reales, pero no ha habido manera. No ha habido manera, muy complicado, efectivamente. Y, bueno, otro tema que he tratado, pues es, vamos a ver, una, por ejemplo, sobre, me ha escrito un lector sobre las dos novelas, estas de la trilogía, que todavía no es trilogía, claro. Y voy a leerlo brevemente. Sí. Dice, después de leer sus dos novelas, me he quedado pensativo. No es normal que las novelas actuales te hagan pensar. La inmensa mayoría están concebidas para entretenerte un rato, si es que te entretienen, y luego las olvidas, puesto que vivimos en la cultura del entretenimiento sin más, con miles de novelas, series de cine y todo eso para pasar el rato. No lo voy a criticar, supongo que es lo que la gente quiere y necesita, vivir imaginativamente historias emocionantes de amor o de terror o de lo que sea. Eso me parece muy lógico, sea porque sacan por un tiempo a los lectores de una vida rutinaria y consumista a la que no quieren renunciar, pero que tampoco les satisface del todo. Pero sus dos novelas, además de entretener, hacen pensar. ¿Pensar en qué? En nosotros mismos, en cómo somos, en cómo nos condiciona el tiempo y la sociedad en que vivimos, lo cual no obsta para que tengamos libertad de actuar y responsabilidad por nuestros actos. Dice, cuatro perros verdes, me ha resultado particularmente magistral porque condensa en una sola jornada la vida pasada de los protagonistas y para ello le bastan unos cuantos toques psicológico-biográficos, que son pocos pero suficientes. Pero aún me resulta más impresionante cómo nos permite entrever su vida futura. Sabemos por el final de la novela anterior lo que va a suceder con Diego y sobre todo sabemos por la caída del muro de Berlín y lo que va a suceder con sus ideas científicas, entre comillas. Aquellas ideas tan bien hilvanadas y tan repletas de lógica y tan cerca de triunfar en todo el mundo por aquellos años 60, o sea, cuando Vietnam derrotaba a la gigantesca superpotencia capitalista. Bueno, un pueblo atrasado como Vietnam, ¿no? Bueno, saber esto, lo cual nadie podía prever entonces, vuelve mucho más interesantes, enigmáticas diría yo, sus elucubraciones, su activismo antifranquista. El tiempo es el gran protagonista de la narración sin que se diga expresamente. Una jornada lo condensa todo. ¿Acaso una jornada no es como una vida entera, desde que amanecemos a la conciencia hasta que nos unimos a la inconsciencia? Bueno, de Javi, otro protagonista, otro de los personajes, no nos estábamos si acabara siendo asesinado por la ETA. Chano, ¿qué pasará con Chano? Si sobrevive al accidente, ya parece que abandonará sus grandes proyectos juveniles y no es improbable que se case con María Antonia y viva una vida rutinaria con añoranzas de algo que él siente más elevado, esa añoranza que le dificultaría, sin duda, entenderse bien con María Antonia y que bien podría llevar al divorcio. Mancho será probablemente un buen médico, pero vivirá siempre atormentado por sus recuerdos de Mariana y por sus ideas autodestructivas. Y no nos extrañaría que terminara suicidándose, a pesar de que en la novela supera la tentación. Del que parece más apegado a la realidad, Santi, que es un católico practicante, un si es no es irreverente, sabemos más datos de su pasado que de los otros y damos, por cierto, que se casará con su novia, será un buen profesional y hará la vida normal a la que aspira, pero hay algunas grietas en su aparente sensatez y equilibrio. Y si le da por investigar qué ha sido de su antiguo amigo homosexual después del crimen, lo pasado le obsesiona en aquella jornada y sus lucubraciones a la salida y puesta del sol le inquietan profundamente. Quizás no sea tan normal como parece. No sigo, dice, yo la llamaría a las dos novelas iniciáticas, en las cuales el amor, la amistad, el valor y los miedos, las diferencias de carácter y de expectativas, se intermezclan en una especie de galimatías, ese galimatías en el que por lo demás consiste la vida, con una lógica subterránea que tratamos de percibir. En fin, con esto, lo firma Luis M. Vázquez. Bueno, pues con esto quizás podemos pasar al tema que nos ocupa. Al tema que nos ocupa hoy y seguimos inmersos en la Segunda Guerra Mundial, Lumpío, ¿no? Exactamente. La Segunda Guerra Mundial tiene una importancia extraordinaria porque fue una guerra, en cierto modo, de fin de civilización. Como he dicho, es una guerra que termina con la modernidad. La modernidad se forja a partir del humanismo en el siglo XV, por parte de Italia, ¿no? Y el humanismo tiene dos aspectos. Uno, un humanismo moderado, por así decir, que es en gran parte una evolución a partir de la llamada Edad Media, y otra parte, y tiene también un elemento rupturista que básicamente consiste en renunciar en gran medida a la fe, a la fe religiosa, y depositar la fe en el ser humano, en sus propias capacidades. Como decían algunos, el hombre puede forjar su propio destino. Bueno, este, en cierto modo, ha habido un desarrollo científico, técnico, etcétera, espectacular, ligado a la modernidad, y también de ciertos aspectos de la libertad personal, y que ha llegado, como decía antes, a la posibilidad de autodestrucción. Posibilidad que no tiene por qué llegar a ocurrir, pero que está implícita en la propia dinámica de la idea humanista, de la idea modernista. Y así estamos ahora. La Segunda Guerra Mundial, con el descubrimiento, la aplicación de la guerra nuclear, pues significa eso, el fin de la modernidad. Se abren unas nuevas perspectivas, ideas, y hoy lo vemos, además, en esta especie de falta de criterios y de falta de alternativas claras, ¿no? En una situación muy nueva, y además que coincide con la pérdida de la hegemonía europea, ¿no? Bueno, pues, esto teniendo en cuenta, vemos, estamos viendo cómo se va desarrollando la guerra, ya de manera más concreta, y cómo Alemania, primero, se encontró con la imposibilidad de invadir Inglaterra, y por lo tanto terminar la guerra de ese modo, y, por otra parte, se encontró también con que Inglaterra no estaba en condiciones de ofrecer un segundo frente en Europa. Por consiguiente, Hitler pudo dedicarse a su objetivo fundamental, que era Rusia, conquistar Rusia y colonizarla. Para ello, se desarrolló un plan, el Plan Barbarroja, la Operación Barbarroja, que suponía que en dos, como mucho, cuatro meses, el ejército soviético habría sido destrozado, y el objetivo principal estaría conseguido. Había, además, el precedente de la victoria sobre el ejército anglo-francés en Francia, que fue muy rápida y muy fácil, y eso que el ejército francés de tierra estaba considerado el mejor del mundo entonces, ¿no? Bueno, lo que ocurrió fue que la Unión Soviética resultó un objetivo, o sea, un rival, un adversario muy difícil de vencer. Primero, no fueron dos meses, ni fueron cuatro, llegó el otoño, las cosas se complicaron, y al llegar el invierno, la Unión Soviética estuvo en condiciones de... de replicar con una contrainvasión que casi, casi lleva al colapso al aparato de guerra alemán. O sea, se salvó por muy poco y con una resistencia fanática, en fin, más o menos. Es importante tener en cuenta cómo la importancia que puede tener, ya digo, el espionaje en algunos momentos dados. O sea, teóricamente existía un pacto llamado el eje entre Berlín, Roma y Tokio, y de acuerdo con eso, y de acuerdo con los grandes éxitos iniciales de Alemania en la Unión Soviética, Japón podía haber atacado a su vez por Siberia, pero no lo hizo. No lo hizo, y además, llegado un momento, un espía alemán, era alemán, pero antinazi, era comunista, se llamaba Sorge, pues este pudo comunicar a Moscú que Japón no intervendría en esa guerra. Esto es un aspecto muy importante porque permitió a la Unión Soviética desguarnecer por completo Siberia, casi por completo, claro, y trasladar unas tropas que estaban bien preparadas y preparadas para el invierno, trasladarlas al frente de Moscú, bueno, al frente que iba desde Leningrado hasta, casi hasta Ucrania, ¿no? Pasando por Moscú. Esta decisión, ya digo, es muy importante porque, además, Sorge ya había advertido a la Unión Soviética del comienzo de la invasión, solo que, como vimos ya también, Stalin creyó que eso era una provocación de urdida por los servicios ingleses para comprometerlo a atacar a Hitler, ¿no? Pero la verdad es que aquello ocurrió como ocurrió y esta segunda advertencia fundamental de Sorge sí fue escuchada. En aquel momento, si la, o sea, con el Siberia desguarnecida, si Japón hubiera querido, habría podido intervenir con grandes facilidades de éxito a pesar del invierno. Bueno, pero la gran novedad de diciembre fue el día 7 el ataque aéreo japonés sin previa declaración de guerra, aunque también parece que ello, que los useños procuraron no enterarse de esa declaración. pues el ataque a la flota useña del Pacífico concentrada en Pearl Harbor, en Hawái. El golpe hundió o dañó seriamente a 18 barcos de guerra, entre ellos 8 acorazados, y destruyó 177 aviones. La verdad es que el espionaje useño conocía las claves japonesas y se ha especulado con la idea poco probable de que Roosevelt hubiera sabido y facilitado la agresión a fin de precipitar la entrada en la guerra. Esto es una especulación que puede decir pues puede que sí y puede que no. No hay pruebas precisas, ¿no? Los meses anteriores Washington y Londres habían presionado a Tokio incluso cortándole el suministro de petróleo para forzarle a abandonar sus conquistas en Asia, en China sobre todo, ¿no? y en Manchuria o Manchukuo como le llamaban ellos. Esto hacía inevitable el choque, o sea, el corte del petróleo y por fin llegaba el gran momento ansiado por Churchill. Pero, pues de pronto, los japoneses destruyeron días después de Pearl Harbor al núcleo de la flota inglesa en lejano oriente que era el acorazado Prince of Wales, príncipe de Gales, el mejor de su armada que había luchado contra el Bismarck en el Atlántico y el crucero Repulse más cuatro destructores. Esto los japoneses los hundieron todos, ¿no? Así como destruyeron la aviación useña en Filipinas. Así que tomaron pronto las Filipinas y Hong Kong y desembarcaron en la península Amalaya todo con fuerzas relativamente escasas, ¿no? Japón venía sosteniendo una larga guerra de ocupación en China frente a la cual también crecía la influencia comunista que era la que llevaba gran parte del peso de la resistencia y además se extendía por Indochina a costa de Francia. Japón era de los pocos países asiáticos plenamente independientes y el único industrializado. O sea, China era independiente pero se solía considerar una semicolonia, ¿no? Ajá, ajá. Era una democracia parlamentaria hasta cierto punto y sus ejércitos que eran dirigidos por mandos imperialistas pues tenían plena autonomía con respecto al gobierno y al parlamento e influían decisivamente en la política. Así que junto con sus éxitos económicos Japón pues alimentaba ambiciones expansivas sobre sus vecinos sobre todo China y Corea y contra los imperialismos occidentales. Su consigna que tuvo cierto éxito era de Asia para los asiáticos imitando aquella de América para los americanos de Monroe y aspiraba a arrastrar a las masas del extremo oriente resentidas por la dominación del hombre blanco. Así que la guerra tomó enseguida un componente racial. Los ingleses y los useños sentían su dominación directa sobre aquellos grandes territorios la sentían como una muestra de la supremacía blanca. De mismo modo que la derrota española en el 98 les pareció una demostración de la supremacía anglosajona sobre los latinos. Los decadentes latinos. Así que percibieron el peligro. Si Tokio humillaba a los blancos el prestigio de estos caería por tierra cundirían las rebeliones y aquellos países se independizarían. No obstante si el dominio anglosajón llegaba a ser brutal el japonés podía serlo incluso más y no reparaba en atrocidades contra los asiáticos opuestos a su hegemonía. En China fue tremendo y digo lo del dominio anglosajón brutal porque como hay que recordar cuando España cedió Filipinas los useños llevaron a cabo un auténtico genocidio una cosa que está olvidada por muchos pero que no está olvidada por los filipinos o por muchos filipinos y que fue una política de exterminio casi bueno pues mientras los ejércitos alemanes se estrellaban contra Moscú pues Hitler en solidaridad con Japón declaró la guerra a USA o sea la declaración no estaba forzada por el pacto tripartito ya que este tenía un carácter defensivo y Japón no sólo se había abstenido de atacar a la Unión Soviética en combinación con Alemania sino que había firmado previamente un acuerdo de no agresión con Stalin y apoyado las peticiones de Stalin para entrar en el tripartito incluso se llegó a proponer a Stalin entrar en este eje que iba al final contra él Hitler a su vez había excusado la colaboración había justificado la colaboración de Tokio porque pensaba no necesitarla le interesaba más la expansión japonesa hacia el sur porque eso obligaría a los anglosajones a atender a un nuevo frente bueno a veces se ha descrito la declaración hitleriana de guerra usa como una locura pero difícilmente se habría evitado la confrontación porque tanto Hitler como Roosevelt la buscaban si bien con distinto plazo unos lo querían antes y otros después se ha hecho la carta del Atlántico que fue una declaración programática angluseña pues era una declaración de guerra apenas encubierta trataba de exponer unas ideas generales sobre lo que debía ser los países del Atlántico como democracias más o menos parecidas a las anglosajonas bueno los anglosajones definieron casi inmediatamente su estrategia en una conferencia en Arcadia en Washington y ante todo durante 1942 protegerían sus industrias de guerra y las comunicaciones entre la Unión Soviética Reino Unido y USA cerrarían un cerco en torno a Alemania desde el Ártico Ruso al Atlántico pasando por el Mediterráneo asegurando el Oriente Próximo expulsando a los germano-italianos del norte de África y asegurando un estricto bloqueo del continente dominado por el eje así que Alemania sería hostigada con bombardeos masivos subversión en los países ocupados y ayuda a la Unión Soviética el año 1943 calculaban que ya permitiría emprender vastas ofensivas desde el Mediterráneo o desde el Atlántico preparatorias para el asalto final a Europa y Alemania quedaba definida como el enemigo principal antes que Japón bueno esta estrategia disgustaba a Stalin que deseaba un segundo frente cuanto antes y por Francia y para España crecía el riesgo de verse arrastrada por el huracán e invadida esta vez por los aliados es muy importante tener en cuenta esta diferencia fundamental la alianza entre USA Inglaterra y la Unión Soviética funcionó en líneas generales muy bien aunque estaban siempre desconfiando unos de otros en la práctica funcionó muy bien o sea los soviéticos fueron el elemento principal de la derrota de Hitler con mucho además con gran diferencia a un coste en sangre terrorífico y al mismo tiempo los anglosajones enviaron una gran ayuda a Stalin ayuda material que no fue lo principal lo principal fue la decisión de vencer de los soviéticos y su movilización ellos fabricaban los mejores tanques de la guerra si es de todos los Tiger y Panther ya de la última parte y que además eran pequeña cantidad mientras que los T-34 se fabricaron de manera masiva tenían unos aviones comparables a los alemanes una una artillería terrorífica ¿no? magnífica ¿no? magnífica en su en su género ¿no? y esto y la decisión de vencer fueron lo esencial y a ello contribuyó claro está la la ayuda anglo-useña una ayuda que esto su propaganda ha dado una importancia desmesurada pero que no no lo es tanto fue una ayuda simplemente ¿no? y y lo hacían como decía Churchill a Roosevelt porque era la mejor inversión que podían hacer en la guerra o sea que los soviéticos corrieran con el coste en sangre y en sacrificios en sacrificios terroríficos mientras ellos preparaban con más tranquilidad la invasión de Europa ¿no? incluso los soviéticos siempre sospechaban que la retrasaban con el propósito de que la Unión Soviética se desangrase lo más posible bueno pues con esto a Hitler se le agotaban los plazos o sea porque USA era la primera potencia industrial del mundo desde hacía mucho tiempo y poseía tal capacidad productiva que los políticos y comentaristas bien informados vieron en Pearl Harbor el signo de la derrota final del eje pese al éxito inicial de Japón y a otros éxitos siguientes porque en muy poco tiempo se extendieron hasta Nueva Guinea a un paso ya de Australia y por supuesto hasta cerca de hasta Birmania etcétera ¿no? consiguieron además éxitos tan importantes como que una división japonesa tomó Singapur que estaba defendida por casi 100.000 soldados ingleses y australianos o sea una sola división unas 15.000 o 18.000 soldados japoneses vencieron vamos tomaron Singapur defendida por una por una unas tropas anglosajonas muy superiores muy numerosas hay que tener en cuenta que estos hechos son lo que determinaron que después de la guerra mundial los asiáticos perdieran el respeto respeto o el miedo o lo que sea al hombre blanco y de ahí surgieron pues las las rebeliones en Indochina Vietnam etcétera y yo recuerdo una frase de Ho Chi Minh que está muy significativa decía cuando nos rebelamos contra los franceses la gente se reía de nosotros porque decía que éramos como un saltamontes luchando contra un elefante pero en el lenguaje comunista decimos así pero es que ignoraban las leyes de la dialéctica de modo que con el paso de algún tiempo el saltamontes se ha convertido en un poderoso tigre bueno al final consiguieron echar a los franceses y luego derrotar a los useños o sea estas cosas son muy sorprendentes porque muestran hasta que punto la historia es paradójica o sea el marxismo es una teoría fundamentalmente materialista y se puede decir que las doctrinas aplicadas por los ingleses son mucho más espiritualistas aunque dan una enorme importancia a la técnica y el poder material pero en definitiva se supone que luchan por la libertad por las libertades políticas y en definitiva por la civilización cristiana porque nunca se renunció a ese aspecto también y sin embargo fue la guerra de Vietnam por ejemplo fue el triunfo del espíritu sobre la materia porque los useños volcaron allí una potencia técnica material gigantesca y sin embargo no pudieron triunfar no pudieron triunfar porque los vietnamitas con recursos muy inferiores no les permitieron ocupar el territorio y al final tuvieron que irse de allí y perder además no solo Vietnam sino también Camboya y Laos bueno este es un inciso lo digo porque constantemente estamos viendo como hay montones de paradojas en el desarrollo de la guerra otra paradoja es que los anglosajones que odiaban a los comunistas pero de una manera visceral pues terminaban aliándose con ellos como había sido una paradoja que Hitler y Stalin se pusieron de acuerdo también cuando lo vimos en la guerra española pues eran eran algo completamente digamos imposible 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 pues y esta otra otra paradoja no en aquel momento después de Pearl Harbor pues el conflicto cobró un carácter ya genuinamente mundial no solo europeo sino y más que cualquier otro que hubiera ocurrido en la historia y ocasionaba ya digo paradojas como que las democracias se habían aliado con el totalitarismo soviético y que el racista exaltado Hitler ayudaba a los japoneses contra la raza blanca USA y Gran Bretaña suponían para Europa la esperanza de la democracia pero en Asia representaban un imperialismo a menudo muy opresor y humillante y a veces genocida esto se puede recordar desde las guerras del opio a la guerra que hemos mencionado en Filipinas y las ideas democráticas las comunistas y las nacionalistas pues iban cundiendo por Asia con lo cual amenazaban la hegemonía europea de siglos a pesar de que eran ideas provenientes de Europa y dos días antes dos meses antes en octubre Roosevelt me refiero antes de Pearl Harbor de la declaración de guerra en el Pacífico pues Roosevelt había autorizado el proyecto Manhattan que era el desarrollo del arma absoluta la bomba atómica que esta había sido propuesta por varios científicos húngaros de origen judío Teller Wigner Szilard y por Einstein que temerosos de que los nacionalsocialistas preparasen algo similar y efectivamente los alemanes también tenían sus proyectos la operación uranio y también los soviéticos que le llamaban operación Bardino esta sin embargo los alemanes iban a prestarle mucha menos atención que los que los anglosajones ¿no? y como digo esta operación este proyecto Manhattan fue el inicio del fin de la modernidad ¿qué? era por una parte el triunfo de la modernidad porque el ser humano adquiría la capacidad de autodestruirse una capacidad divina aunque no nunca adquiriría la de crearse de autocrearse pero y en fin cambió la situación desde entonces el mundo ha sido muy muy diferente como era antes ¿no? sí bueno pues si pasamos un poco a a lo que pasaba en España pues digamos que al comenzar aquel otoño del 41 pues la estrella de Salvador Merino que que era un nacional sindicalista muy consecuente y pero que no había alarmado mucho a los medios conservadores con su sindicalismo revolucionario y su admiración por el frente del trabajo nacional socialista alemán pues él había hecho una visita a Alemania en la primavera donde la habían recibido muchos de los principales jerarcas como Ribbentrop Goebbels Hess y Funk y había prometido enviar 100.000 obreros españoles lo cual había causado malestar incluso a Serrano Serrano Suñez que era su protector porque hay que tener en cuenta que los trabajadores españoles en Alemania tenían los que no eran trabajos esclavos claro que con español no pasaba pues tenían más derechos que que en el resto de Europa ¿no? me refiero a Europa incluido Inglaterra y cualquier otro ¿no? él los enemigos de Merino lo tildaban de agente de Berlín le acusaban de conspiración y de abrir las puertas a los sindicatos rojos porque claro había todavía un recuerdo mucho de lo que habían sido los sindicatos UGT Comisiones Obreras Comisiones Obreras no perdón la CNT la CNT eso fue vuestro y y y había el temor de que se organizasen aunque la verdad es que no tenían posibilidades ya o sea la derrota moral y psicológica había sido tan grande que no que no no había posibilidad ¿no? y eso se demostraría cuando el maquis intentó intentó explotar el supuesto descontento de las masas y no lo consiguió bueno por ejemplo este Merino el 3 de junio había había disfrutado de popularidad en el segundo Consejo Nacional de Sindicatos en Barcelona y todo parecía ir bien a principios de julio se había casado en Barcelona y viajado en viaje de novios a Mallorca sin embargo las intrigas contra él pues tomaban cuerpo a partir de informes posiblemente fabricados por la embajada inglesa sobre su presunta y antigua adscripción a la masonería otra paradoja ¿verdad? los informes que podían ser reales o falsos pero interesaban a sus numerosos enemigos y la investigación siguió ese camino en plena luna de miel se vio obligado a volver de Mallorca a Madrid para responder de una acusación formal como mason y el 5 de agosto le habían mostrado dos cartas fechadas en 1934 de masones de Alicante que le mencionaban como un miembro de la orden Salvador negó su autenticidad y las achacó a los servicios secretos ingleses y es muy posible que fuera así que fuera así o sea los ingleses funcionaban muy bien en cuanto a propaganda intoxicación siempre lo han hecho yo recuerdo en el blog he comentado un hecho o sea el mito de Guernica no porque no existiera el bombardeo sino porque se lo ha se magnificó de una manera absolutamente desaforada pues esto lo inventaron los ingleses y luego claro que recordar cuántos Guernicas realizaron los ingleses después en la la segunda la segunda por cierto en Dice y en algunas otras ciudades aparte de los que habían realizado en Oriente Próximo en Irak y por ahí después de la Primera Guerra Mundial pero bueno bueno pues así que en septiembre fueron depurados de los sindicatos los colaboradores de Emerino y el 6 de octubre este es un es un incidente no muy importante dentro de la guerra pero que tiene su interés y el 6 de octubre el mismo pasó a disposición del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y fue condenado a 12 años de cárcel el 7 de noviembre en realidad la condena no era tanto por ser masón como por estar amenazando estar tratando de imponer un sistema parecido al de los nazis en Alemania se consideró el indulto que en principio se aprobó pero Girón instó a condenarlo a muerte por los daños causados en su opinión a la falange Varela no perdió la ocasión de sumarse a la idea Franco opinó en contra y hubo una segunda y tercera votación quedando en anular el indulto Vigón por fin manifestó que Merino acababa de casarse con una mujer excelente de la que estaba muy enamorado Franco le respaldó y en una cuarta vocación acordaron con mutar la pena por confinamiento en la Costa Brava no está mal los destierros eran muy curiosos como cuando desterraron algunos del contuberno de Múnich a las Canarias sí, sí bueno y yo conocí a alguno en Menueca también Merino entonces tenía 31 años había pertenecido al PSOE pero lo había dejado en 1933 porque su madre había sido asesinada por socialistas en fin estos solían realizar atentados o sea el PSOE ha practicado mucho el terrorismo sobre todo en la república y contra la falange y también por lo visto mataron a su madre pero el objetivo real era el padre de Merino que era un hombre de derechas bueno pues esta defenestración liquidaba la pretensión de hacer de los sindicatos la columna vertebral del régimen los camaradas del sindicalista Arrese y Serrano pues habían ayudado a derribarlo pero entre ambos se estaba desarrollando a su vez una lucha interna Arrese y Girón que eran incondicionales de Franco y poco poco afectos a los modelos extranjeros pues se sumaron al cerco contra Serrano a fines de noviembre la falange era reestructurada reduciéndose sus servicios a tres vicesecretarías obras sociales secciones y educación popular sin veleidades de administrar de constituirse en una administración paralela a la administración oficial el obispo por ejemplo Eijo Garay un obispo muy importante en aquel tiempo pues animaba al frente de juventudes a formar la generación que salvase a España dice con las enseñanzas pontificias y la doctrina falangista esto era una combinación no muy fácil no no era fácil ese equilibrio en general los falangistas no eran demasiado afectos a las enseñanzas pontificias las admitían pero se consideraban católicos y tal pero su política general era distinta es una cosa curiosa también que por entonces o poco después surgió la revista Escorial que trataba de entre otras cosas trataba de desarrollar un poco el nivel intelectual de la intelectualidad propiamente dicho y al mismo tiempo de recuperar pues a Ortega a Unamuno y a gran parte de la intelectualidad del exilio a lo cual se opusieron precisamente los más partidarios de una de una visión religiosa católica un poco integrista que también había es decir la falange en esos aspectos era más abierta que otros que otros sí bueno entonces se acordó bueno la promesa de enviar a Alemania 100.000 trabajadores españoles que se cumplieron muy poco hasta noviembre no saldrían los primeros y nunca rebasarían la décima parte de los 10.000 o sea nunca llegarían a 10.000 los jefes de las fábricas alemanas además encontraron a estos obreros un tanto díscolos porque criticaban el alojamiento y la comida la comida alemana no era y máxima en tiempo de guerra pues no era lo que se dice muy parecida a la española así que los alemanes prefirieron trasladar de Francia 40.000 españoles exiliados y curiosamente encontraron que su conducta era más satisfactoria hasta el punto o sea más disciplinados hasta el punto de que Hitler llegaría a pensar en ellos como base de maniobra para desplazar a Franco bueno Madrid o sea España había alentado la disminución de exiliados en Francia porque los percibía como una amenaza había facilitado su vuelta a España o su salida para América y había reducido a 47 las peticiones de extradición después de la invasión de la Unión Soviética Berlín había reclamado a Vichy la entrega de los españoles comunistas para recluirlos en campos de concentración pero Vichy resistía la petición hasta 1943 en cambio en la Francia ocupada por los alemanes la petición se cumplió enseguida dos de ellos fueron Tukatagoitia y sobre todo compañes y para noviembre estamos en el 41 con toda la guerra en la Unión Soviética pues no quedaban en Francia suficientes emigrados para formar nada parecido a un ejército que es lo que temía se temía aquí en España nos quedan 5 minutos don Pío para que nos vayamos organizando bueno pues vamos a hablar de otro tema y es la la división azul como recordamos la división azul estaba en el frente de Leningrado un frente durísimo muy muy duro no solo por el frío sino por la dificultad de emprender allí batallas de cierta amplitud y pues corría el peligro como le pasó a otras muchas unidades alemanas de quedar cercada y destruida por los soviéticos esto tuvo que preocupar mucho a Franco y en general aunque no no hay documentos precisos al respecto pero seguro que tuvo que preocupar por otra parte claro lo que pasó también en aquella zona es que los españoles resistieron perfectamente bueno perfectamente unas condiciones durísimas resistieron a las ofensivas soviéticas en la zona de Novgorod en la zona del Bolhov etcétera ¿no? estaba a cierta distancia de Leningrado pero formaba parte del mismo frente es decir al revés que en otros lugares los soviéticos no consiguieron penetrar las líneas españolas aunque consiguieron penetrar en parte las líneas alemanas en aquel en aquel en aquel mismo lugar esto es curioso porque claro evidentemente en esas condiciones la división podía haber sido cercada pero no lo fue porque los alemanes también se recuperaron y consiguieron impedirlo impedirlo y es curioso que había un general alemán muy anti español me acuerdo ahora como se llamaba quizás hablemos un poco más de él que echaba pestes de los españoles y decía que la división azul era era como un hueco en su frente un hueco porque podían penetrar los soviéticos perfectamente y fue exactamente al revés por donde pudieron penetrar fue por zona de alemanas de alemanas de alemanas este general terminaría suicidándose porque era también un incompetente y al ser relevado pues se dio cuenta de que de que no tenía ya nada que hacer pues con esto yo creo que nos estamos haciendo una idea de la situación global en Europa en el Pacífico y aquí una idea general y de lo que pasaba en España pues don Pío lo vamos a tener que dejar aquí yo creo que es muy interesante este repaso que estamos haciendo por la segunda guerra mundial porque así luego lo podemos poner en contexto de lo que también pasaba aquí en España exactamente porque influía muchísimo claro bueno pues volvemos la próxima semana dios mediante aquí a realidad hablar de historia de un pío de acuerdo muy bien un abrazo fuerte un abrazo de un pío de un pío Gracias por ver el video.